Llevamos esperando este momento desde que salió esta canción No hemos ni siquiera podido vernos todavía ni ahorita porque acaba de llegar Pero alguna vez cantamos en uno de sus shows Una canción de él que es leyenda, legendaria, historia Y no puedo creer que esta noche está aquí, Puerto Rico Que yo espero que ustedes sepan esta canción Porque yo quiero que él vea el power del público de Karol G aquí Y que quiero que se escuche muy fuerte y muy duro para Romeo ¡Salece! 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 En tu contacto y estoy al tanto de que si volvamos Quiero decirlo Hola que tal Soy el chico de las palestias Tu quiero el pido Y yo que no me conocía Hoy es noche de sexo 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 Otra, 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 otra Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Mi santitud veniste a los dos El sueño es mi testigo Tu amor será mi alivio Hasta que no seas niña no viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Además tú no lo amas Porque él no da la palla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos No, no es amor No, no es amor En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Gracias Y la pita Nos vemos en Puerto Rico En mayo